Gracias, gracias, con Miguel Herrera, técnico nacional. ¿Cuál es tu lectura de este partido, del funcionamiento del equipo mexicano, Miguel? No, el primer tiempo regalamos mucho, la verdad que hicimos, probamos un equipo que no lo veníamos haciendo. Físicamente me parece que todavía no están haciendo, están arriba, para pensar que podemos estar jugando con esos tres. Aunque la sensación de peligro cada que la toman se notaba, pero no teníamos recuperación. Adelantamos un poquito al Flaco, me parece que ese adelantamiento del Flaco de repente hizo que el equipo se perdiera porque había un desorden. Compusimos ya dentro de la cancha, perdón, dentro del vestidor, hicimos cambios y afortunadamente el equipo reaccionó bien. Segundo tiempo sí lo dominamos de punta a punta a punta, nos faltó un poquito de timing para entrar justo con la pelota para poder hacer más daño. Pero bueno, son los partidos que nos sirven y ver si la necesidad de jugar con cuatro atrás para tener mucha mayor posición de la pelota en estos partidos. ¿Vas a insistir con tratar de tener esos tres delanteros? ¿Vas a seguirle buscando, a lo mejor ensayando con ellos? ¿O te gustó de plano más el equipo del segundo tiempo? No, del segundo tiempo me gustó más el equipo, sinceramente. Pero bueno, no podemos dejar de pensar que son tres tipos que en cualquier momento te marcan una diferencia. Entran, cuando la pelota la tomaban se sentía sensación de peligro, aunque estaban muy aislados. El chiste es que se junten más, que estén más cerca. Si es que teníamos que jugar con ellos tres, eso fue lo que hablamos. Pero vamos a practicar, vamos a seguir practicando todos estos días el siguiente partido. Y todavía después del primer partido tenemos una semana más para entrenar y definir el once ideal. Lo que más me ocupa en este momento es la situación de Moreno, vamos a ver cómo está, si realmente puede seguir en el torneo porque la molestia es muy fuerte. Y vamos a valorarlo en estos días para definir si él sigue. ¿Cuál es la molestia de Moreno? Tráelo del quinto, que tiene ahí una fractura hace mucho tiempo, pero hoy parece que los hilos que le pusieron se le están botando y le están molestando. Entonces ya han hecho que dos o tres carreras desde el minuto 3-4 empezó a dolerle. Pero como les digo, en ese momento me tienes que avisar para yo hacer el cambio. Pero bueno, son circunstancias que tenemos que aprender y que tenemos que ser más conscientes. Y reitero, valorar cómo está realmente Moreno. Es una lesión distinta a la del Mundial, no es la misma. No, 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 es nada que ver. Reitero, es una lesión añeja que tenía del quinto metatarsio, que se le parece que se le están botando los cables o tornillos. No eran tornillos porque son unos hilos que le habían puesto. Y se le está hinchando, pero sí le molesta mucho el pie. Entonces vamos a valorarlo. El doctor va a sacar yo creo un estudio el día de mañana para valorar. Si él puede seguir, nos encantaría, es un tipo confiable. Pero si no, también necesitamos jugadores al 100. ¿Con qué ánimo te vas? ¿Con qué emoción te vas después de este partido? No, me voy tranquilo que el equipo sabe reaccionar. No lo hacemos en primer tiempo y nos damos cuenta. Pero el partido dura 90 minutos. Y en 90 minutos después tuvimos la oportunidad de ganar. Reitero, nos apresuramos de repente en algún pase. Nos apresuramos en tomar una decisión cerca del área para poder definir una buena jugada. Pero el equipo tiene poder de reacción. Vamos a trabajar para ser más conscientes de que esos goles que recibimos no tenemos que dar esas ventajas. Porque los rivales así nos van a jugar al contragolpe. Y si no estamos atentos, podemos sufrir. Y habrá un par que hoy levantaron la mano. Esquivel entra, juega bien. El Gallo Vázquez entra, juega bien. O sea, tienes buena competencia interna. Muy buena, muy buena. Y se queda dueña, se queda el Tecatito. Porque el Tecatito venía con los golpes de la Copa América. No lo quisimos arriesgar. También lo pudimos dar puesto. No lo quisimos arriesgar. Porque el muchacho viene con golpes. Queremos recuperarlo bien. Que esté 100, 100% bien.